Hoy en Noticias del Mundo vamos a decirle qué es lo que está sucediendo en este momento en Nueva York. Una persona murió en un accidente ocurrido en el puente de Brooklyn, donde varios vehículos se incendiaron tras una carambola. El pánico se apoderó de las calles de Nueva York cuando se escucharon varias explosiones en el icónico puente Brooklyn. Un choque múltiple de una camioneta con tres vehículos ocasionó un voraz incendio e hizo que se le explotaran sus ruedas. Una persona murió y cinco más fueron transportadas al hospital. Dos carros quedaron quemados completamente. Hubo cuatro carros, uno blanco que nada más se quedó golpeado por la parte de atrás y los otros dos quemados. De ahí ya no dejaron subir más al puente y pararon el tránsito de los peatones y de los carros también. Ambos carriles fueron cerrados causando caos en el tráfico. El incendio se desató sobre las 7 y 15 de la mañana. Este es el mismo puente que debe ser cerrado en las mañanas para transportar al Chapo Guzmán de Manhattan a Brooklyn. Por suerte, para el operativo de seguridad, la corte no estaba en sesión por los días festivos. Residentes del área pensaron lo peor. Nada de terrorista, sí. Porque vivimos en Nueva York y nosotros tenemos, tú sabes, historia de eso ya. Entonces, una explosión, tú sabes que ya hay algo mal que está pasando. Entonces, eso nos pone nervioso. El fuego tuvo que ser contenido por 12 unidades y 60 bomberos que tuvieron que acceder a la escena por ambas entradas de este, el puente de Brooklyn, que reabrió horas después. Para Imagen, Ángela González. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.